Esto es una primicia y te la voy a dar a ti porque me caes muy bien. Yo no suelo hablar de mi vida privada, pero esto es increíble y lo quiero compartir con el Perú. Amor, agarra mi cartera. Pocha aquí, vamos. Sube. ¡Sí! Este cuerpo escultural sedujo a Kuki, el jugador número uno del Perú. Y próximamente del mundo, ¿cierto, mi amor? Teresa, por favor, no me hagas mucho. Ay, sí, es una cosita hermosa, es súper tímido. Reni, Reni, pero cuéntanos así, ¿cuándo se conocieron? ¿Cómo se surgió? Ay, yo te lo cuento, yo te lo cuento, yo te lo cuento, pero otra vez agarra mi cartera. ¡Poncha aquí de nuevo! Y sube. Eso, vi que tenés tu vista acá, cuidado. Bueno, la historia comienza así, es como un cuento de hadas, sí. Un cuento de hadas, yo era la chica sola, hermosa, ay, que soñaba con el príncipe azul y de repente apareció, sí, apareció y era Randy. Yo estaba en una discoteca, bailando, poncha a poncha, cárregos, fíjate, porque bailo, ¿ah? Bailo, y bailo muy bien, ¿ah? Bailo muy bien. ¿Qué te interesa, por favor? ¿Eh? ¿Qué te interesa, por favor? Oye, pero un baile así enamora a cualquiera, ¿no, Randy? Mira, solamente tengo órdenes estrictas de declarar todo lo relacionado con el próximo partido. Por favor, permiso. Pero se nota que aquí te jugaste un partidazo. Oye, qué tosco, el Randy es un caballero y me respeta. O sea que la cosa va en serio, Randy. ¿Se podría decir entonces que el gran Randy Merino por fin sentó cabeza? ¡Chu, chu, chu con mi novio! Ya no queremos hablar más de nuestra vida privada. Ahora, que si nos invitas a tu programa, sí podemos hablar de nuestro amor. Yo soy Teresa Collarso Caballo. ¡Es mi número para contratar! ¡Es mi número para contratar!